La Mesa Redonda, organizada por el Foro de Boao para Asia, tiene como objetivo hacerse eco de la próxima Cumbre del Futuro de las Naciones Unidas, que se celebrará el mes que viene, explorar ideas y soluciones para abordar los desafíos globales desde una perspectiva asiática y promover la implementación de la Agenda 2030 de la ONU y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los países asiáticos. Esta Cumbre del Futuro se enfrenta a muchas tareas difíciles. Los países asiáticos están en el centro de la escena mundial y en este momento crítico tenemos la razón y la responsabilidad de hacer oír las voces asiáticas y proponer soluciones asiáticas. El presidente de la Asamblea General de la ONU, Denis Francis, pronunció un discurso por vídeo en la inauguración de la conferencia, elogiando que la reunión se celebrara oportunamente como una precursora de la Cumbre del Futuro de la ONU, que desempeña un papel importante en la promoción de la paz y la prosperidad regionales y mundiales. Durante la reunión, el presidente del Foro, Ban Ki-moon, anunció que la conferencia anual del Foro de Boao para Asia 2025 se celebrará provisionalmente en Boao, en la provincia china de Jainán del 25 al 28 de marzo. CGTN en Español.